Hola amigos como están? El día de hoy les voy a enseñar como tocar el ejercicio número 28 del armas si se dan cuenta ahí estamos en Fa mayor, solo tenemos un bemol en el Si que es la única integración que va a llevar este ejercicio este ejercicio se toca con corcheas y lleva negras también entonces tiene unos puntitos abajo, porque tiene esos puntitos? porque eso nos indica que hay que tocar destacado, así picadita la nota, bien corta entonces vamos a tratar la manera de tocarlo despacio, sea lento para que ustedes lo vayan practicando y no les cueste, toda práctica hace el maestro esto no quiere decir de que en un rato ustedes van a aprender a tocar bien todo entonces conforme van a ir ensayando van a ir mejorando, entonces empecemos a tocar el ejercicio 28 del método armas bueno este es el ejercicio 28 del armas esta depende del nivel que lleven ustedes tocando la trompeta yo trate la manera de tocárselos de una manera lenta va, entonces igual les voy a dejar aquí el ejercicio va, para que ustedes lo vayan practicando entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio 29 del método armas, igual solo que estos están en tonalidad limpia no tienen ninguna alteración, entonces ahí ya no van a hacer el Si bemol sino el Si natural entonces vamos a ejecutar ahorita entonces vamos a hacer el ejercicio 29 y ese sería el ejercicio 29 del método armands por el momento solo esos dos ejercicios les voy a dar voy a seguir avanzando para que ustedes puedan aprenderse estos ejercicios es fácil a la religión 29 es lento y es limpia sería si empiezan en sí natural va son negras dos negras entonces ahí se va el ejercicio es fácil si quieren ustedes pueden hacerlo más lento igual el ejercicio 28 lo pueden hacer más lento y ahí ahí sería el ejercicio así lo pueden hacer lento ustedes si quieren pueden usar el metrónomo yo lo estoy haciendo así para que ustedes sepan cómo va el ejercicio por el momento les voy a dejar solo esos dos ejercicios espero les ha ayudado bastante en esos dos y voy a seguir con el 30 el 31 el 32 los siguientes que voy a estar poniendo cómo se hace entonces ahí vamos a ir avanzando y suscríbanse a mi canal de youtube síganme y bendiciones a todos voy a seguir subiendo más vídeos así